Vamos a hacer uno de nuestros tratamientos más demandados, que es la ojera. Si veis, nuestra paciente tiene un poquito de ojera, tiene ahí un poquito de hundimiento y un poquito de pigmentación. Ahora se lo veis rojito porque le hemos puesto crema anestésica y se le ha irritado un poquitín, que es normal. Ella, como es una paciente joven de 30 años, sí que podemos utilizar un único vial de un producto específico de ojera, que es Redensity, y sí que va a ver bastante resultado. Si ella tuviera ya un componente de flacidez importante, es cuando tendríamos que tratar además el pómulo y la mejilla para que pudiera ver resultado. Pero ella es un caso que sí que le va a mejorar bastante el tratamiento de ojera pura. Este ojo veis que está tratado y este no está tratado. Como veis, el surco, el hundimiento, es mucho menos profundo. Ya hay como una transición suave que hace que la ojera no sea ni mucho menos tan marcada. Y ahora lo que queda es que el producto vaya trabajando sobre la vascularización y la pigmentación de la zona. Pero el hundimiento es algo que se ve en el primer momento y que la verdad que es muy llamativo y es bonito de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!